Los parques principales de Puente Aranda se han puesto en funcionamiento. Allí los habitantes llevan a cabo sus actividades físicas. David Bautista con el informe. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo desde el Parque Ciudad Montes, que desde hace ya algunos días reabrió sus puertas para el público. Desde la entrada le toman a uno la temperatura, le aplican alcohol con todas las medidas de bioseguridad. Y es que mientras estuvo cerrado el parque, le estuvieron haciendo algunas modificaciones, como esta pista de atletismo que ustedes ven. Yo me traje la pinta porque también me alegra mucho que hayan abierto este espacio de recreación y deporte para los habitantes de este sector. Así que mientras ustedes ven el siguiente informe, yo voy a estrenar esta pista. Arranquemos. Vamos. Los parques abrirán de 7 de la mañana a 4 de la tarde, con un aforo de 30%. El Parque Ciudad Montes tiene espacios como canchas de boliplaya, fútbol, squash, tenis, pista de atletismo y un lago adornado por patos. Estamos en un momento importante que es la reactivación de forma segura y para ello hay que seguir cuidándonos. Utilicemos adecuadamente el parque, utilicemos la recreación y el deporte para volver a activarnos, pero bajo toda la responsabilidad y los protocolos adecuados. El Parque El Jazmín también está operando. Uno de sus atractivos es la pista de patinaje y los habitantes de la localidad han recibido con satisfacción la apertura de estos sitios de esparcimiento, diversión y deporte. Pues muy bien hecho que lo hubieran vuelto a abrir porque lo estábamos necesitando. Pues creo que es necesario porque después de un tiempo de encierro yo creo que el deporte también es algo importante para la salud. Bueno, ya di mi vuelta sobre la pista de atletismo, muy buena pista y ahora me encuentro acá sobre las canchas de voleibol sobre arena que precisamente fueron de las primeras que hubo acá en Bogotá. Así que la invitación para ustedes es a que disfruten de este tipo de espacios que tanta falta nos hacía a los bogotanos. Para Noticias Capital desde la localidad de Puente Aranda informó David Bautista.